Merienda, madre del amor hermoso, ¿esto qué es? Vale, por favor, o sea, mirad, que me ha quedado idéntica a la foto, o sea, este reto me lo estoy currando mucho, debería tener mínimo 20.000 likes. Todo el mundo a darle a like a este vídeo, porque me lo estoy currando flipas. Hola a todos ustedes y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal, Iván García, espero que estéis de maravilla, porque yo hoy estoy aquí feliz, feliz, feliz. Hoy estoy feliz, aquí, con todos ustedes. Ole, 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 Iván, cantante, hashtag, Iván Operación Triunfo. El día de hoy, tal vez como estaréis leyendo en el título de aquí abajo, in the title of the vídeo, vamos a hacer un reto, un challenge que os gusta mucho, y que me habéis dicho un montón de veces en mi Instagram oficial, que lo haga. En mi Instagram oficial, todos sabemos cuál es, arroba idngarcia, nos falta muy poquito para los 70.000. El asunto es, tenemos aquí a Google, Google. Entonces, ¿en qué va a consistir el reto de hoy? Es muy fácil, además, cambios. ¡Cambios! En vez de empezar por el desayuno, en este momento son las 6 y cuarto de la tarde, así que vamos a empezar, voy a tirar la casa por la ventana, vamos a empezar por la merienda. Vamos a empezar por la merienda, luego la cena, y mañana grabaré el desayuno y la comida, porque se me ha hecho tarde y me da pereza. Entonces, empezamos con la merienda. ¿Cómo consiste esto? Bien, voy a poner en Google, en Google pongo, merienda. Entonces, me aparecerán en imágenes, varias meriendas diferentes, ¿vale? Y me he descargado una aplicación random, que elige números random, del 1 al 10. Vamos a elegir un número random, mira, el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Madre del amor hermoso, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Estoy flipando. Tumbo de naranja, kiwi, manzana, huevo. Luego ahí hay como un rejunje con leche y cereales. Fantasía. Esto es lo que voy a merendar. Ya tenemos la merienda decidido por Google. Google. Bueno, chicos, he hecho ya toda la compra para el reto entero. O sea, la merienda, cena, desayuno y comida de mañana. Y madre mía, me he comprado de todo. O sea, es alucinante la de cosas y me he comprado por este reto. Porque, claro, ya que he ido al supermercado, he arrasado y casi me he comprado todo el supermercado. Bueno, porque voy a intentar imitar al 100% todas las fotos que me salgan en este reto en Google. Así que vais a alucinar. Bueno, mira, si me sale bien, que luego Google me sale mal. Y esto va a ser un ridículo. Vamos a empezar con la merienda. Vale, estoy flipando. Acabo de recrear, entre comillas, la foto que me acaba de salir en Google aquí atrás. Y vais a flipar porque me ha quedado totalmente igual. Atención a la siguiente, bueno, al siguiente clip. Vamos. Vale, por favor. O sea, mirad que me ha quedado idéntica a la foto. O sea, totalmente igual. Aquí con la naranjita y el zumo de naranjas. Los cereales con el plátano por encima. El kiwi. El plátano ahí atrás, el detalle. El huevo este que no sé qué pinta aquí. Una manzana. Un vaso ahí atrás. Y otra manzana ahí atrás. O sea, me ha quedado totalmente idéntico. Estoy súper orgulloso de esto. O sea, estoy súper orgulloso de esto. Hasta ahora, en los retos que he hecho, lo que mejor me ha salido igual, esta merienda. Así que vamos a merendar porque tengo un hambre. Un hambre, tengo maripili. Vale, chicos, os dejo que sintáis un poquito de envidia en estos momentos. Esto tiene una pinta. En general, bueno, voy a destrozar ya el chiringuito. Y vamos a probar los cereales. Que en este caso he comprado cereales Kellogg's. El mítico Kellogg's. Mmm. Buah. Y los he puesto con leche de avena. Con unos arándanos por encima. Porque en la foto parece que tiene arándanos también. Y unos platanitos. Esto está maravilloso, pero fantasía, ¿eh? Esto lo tomaría más en plan desayuno. Pero bueno, aquí al parecer en Google. Para Google esto es merienda. A ver, lógicamente no voy a probar todo porque me ve llenar. Voy a probar ahora el zumo de naranja que es zumo de bote. Solo natural porque me da la pereza hacerlo. Oh, fresco, fresco. Oh, qué bueno está. Voy a comer un poquito de kiwi también. Mira, mira, qué bueno. Mira, me gusta mucho el gusto que tiene Google, ¿eh? Para la merienda. Fantasía. Ha llegado el momento de elegir lo que vamos a cenar de dinner. Vamos a poner en Google. Cena. Y en imágenes. A ver qué tenemos, ¿eh? Esto me da un miedo. Hay muchas cosas. Muchas cosas, ¿eh? Entonces, elegimos un número al azar. ¿Vale? ¡Ocho! Número ocho. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Uh! ¡Qué fantasía! Una ensaladaca. Ensalada con hierbas así. Varias. Quinoa. Bebinillo. Tomate. Guacamole. Pechuga. Además voy a intentar hacerlo así de Tumblr. En plan bonito. Vamos a intentar hacerlo así. A ver qué me sale, ¿vale? Vale, chicos. Llega el momento de la cena. El buen dinner. Y tal y como habéis visto, me ha salido una ensalada. Tiene una pinta increíble. He comprado todos los ingredientes de esta ensalada para intentar hacer la misma ensalada con los mismos ingredientes. Cada cosa en el mismo sitio que en la foto. Amá, ¿tú crees que lo conseguiré, mami? Estoy comiendo chocolate, pero noventa por cien. Si me miras que... Nada. Huele, no. ¿Qué hora es? Mazanas traigo. Adiós, chocote de noventa... ¿Qué has dicho, Emma? No sé. Cuando tú crees, vengo de Londres. Sí. A ver si tú crees que voy a conseguir hacer esta ensalada. Esta ensalada. 22%. ¿Cómo huele? Qué mal. Nada, que no me hace caso. A ver esto. Mmm. ¿Crees que voy a conseguir hacer una ensalada igual? Madre mía, qué pelos tengo, ¿verdad? Nada, que no me responde la tía. Bueno, no te da igual. Bueno, aquí tengo los ingredientes que necesito para hacer la ensalada esta fantástica de Google. He intentado encontrar todos los ingredientes que necesito. Y estoy aquí haciendo las pechuguitas también. Y esto tiene una pinta, chavala, maravillosa. Vale, acabo de hacer la ensalada de la foto de Google. Estoy flipando, o sea, no tengo palabras. Es uno de los vídeos que mejor me está saliendo de toda la historia de mi canal. La ensalada que tengo que hacer. Y atención a la ensaladaca que he hecho. Porque es idéntica la pechuguita. Aquí las hierrecitas que no sé ni qué son. Guacamole, el limón, quinoa, tomatitos, pepinillo, remolacha. Bueno, es que es idéntica. O sea, comparad las dos fotos, por favor. Es que son idénticas. Me ha salido una fantasía. Y el que diga lo contrario miente. Voy a probar un poquito. He probado un poquito de quinoa. A ver cómo está. Bueno, voy a ser verdadero, ¿eh? No voy a mentir. Un poco soso sí que está. Igual tengo que aliñarlo un poco. Voy a aliñarlo. Aceite de oliva virgen extra. De lo bueno, ¿eh? Y un poquito de vina. Ahí he traído dos aceites. Un poquitín de sal. Y ahora sí, vinagrito. Vinagrito para ti. Vinagrito para mí. Así. Ole chorretón. O sea, esto tiene que estar... Vamos a probar. Guau. Qué fantasía. A ver el guacamole y el tomate. Por Dios. O sea, totalmente recomendable apuntarlo para hacerlo en casa. Ole, ole. Vale, vale. Es que últimamente estoy flipando con lo bien que me están saliendo las cosas. Bueno, pues aquí me quedo yo. Con la buena cena de Google. Y mañana toca desayuno. Que madre mía. A ver qué nos toca de desayuno. Good morning. Good morning, everyone. Peña. Es por la mañana. Seguimos con el reto de 24 horas comiendo lo que dice Google. Y vamos a ponernos en contacto con el Iván del pasado. El Iván que hizo lo de buscar en Google las imágenes. Y luego ya hablamos tú y yo, ¿vale? De cómo hacer el desayuno este fantástico. Llega el desayuno con todos ustedes. Vamos a hacer el desayuno. Esto de elegir las comidas lo estoy grabando todo junto. Ya que voy al supermercado a hacer la compra semanal. Como varias cosas que me aparecen aquí. Seguramente no las tengo en casa. Estoy aprovechando para grabarlo todo junto. Y así lo que necesito comprarlo en el super. Aprovechando la compra semanal. Vamos a poner desayuno en Google. Y nos van a aparecer un montón de imágenes. Así, preciosas al azar. Entonces, vamos a ir a la aplicación esta fantástica. Que nos elige un número al azar. Y el número 8. 8, 8, 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo me voy a hacer este desayuno? Mirad cuántas cosas tiene. Aquí lo estaréis viendo. Una sandía. Una sandía. Yo ahora seguramente en el super no habrá sandías. Pero bueno. Fresas, cafés, arándanos. Vale. Me lo apunto. Y a ver si soy capaz de hacer el mismo desayuno. No prometo nada. Este reto me lo estoy currando mucho. Debería tener mínimo 20.000 likes. Todo el mundo a darle like a este vídeo. Porque me lo estoy currando flipas. Ya tenemos el desayuno preparado. Y me ha quedado idéntico a lo que sería la foto. Bueno, idéntico no. Porque sandía no tengo. Yo os lo digo de antemano. Bueno, en la foto, ¿vale? Aquí debería haber una sandía. Pero no la tenemos. Frambuesas, cereales, arándanos, fresas. Dos cafés. Y aquí arándanos. Como en la foto. Así que el desayuno también. Google fantasía. Y llega la hora de la comida. Vamos a poner en Google. Comida. Bueno, a parecer la comida varía. Supongo. Imágenes. Uf, a qué de cosas. Vale, y vamos a ir a la aplicación esta fantástica. Y el número 6. Vale, vamos a contar el número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uh, ¿esto qué es? Es como un solomillo con verduritas al lado. Y algo por encima. En plan patata. Vamos a intentar hacerlo. No prometo nada, ¿eh? El reto de hoy está siendo muy chungo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos. Ha llegado el momento. The moment of the comida. Como habéis visto, me ha tocado hacer esto. Que, a ver, el otro día cuando fui al supermercado, intenté comprar algo parecido a lo que aparece en la imagen. Y compré esto. ¿Qué? ¿Qué suena, mamá? ¿Chuletillas de cordero? Sí. No sé de lo que son. De cordero, no, de cerdo. De cerdo. Bueno, compré esto. Y por encima tiene como algo blanco. En sí tenía que empezar a hacer un puré de patatas. Pero, casualidad, mi madre hoy justo ha hecho bechamel para croquetas. Entonces estoy pensando en robarle un poquito y echarle por encima bechamel. Así en plan hablo loco. Y luego tiene también zanahorias y verduritas al lado, que voy a hacerlas al horno. Y vamos a intentar hacer el mismo plato a ver qué sale de aquí. Para eso que tiene al lado, o sea, zanahorias sí que tengo, pero lo que no tengo es, no sé qué son vainas o algunas cosas verdes. Entonces, tengo esta menestra de verduras. Lo voy a abrir y voy a ir separando, pues, cosas que sean parecidas a eso. A ver qué sale. Estas cacharras que no sé lo que son, pero bueno, son algo parecido a lo de la foto. Entonces, voy a separarlos. Y vamos a hacerlos al horno para que sea todo idéntico a la foto maravilloso, maravillosa de Google. Y voilà, ya tenemos el plato de la comida. Que a ver, hasta ahora diría que es el que menos se parece a la foto, porque yo quería una carne que fuera marrón. Pero esta es blanca, o sea, es carne de cerdo, no sé qué es. Y no se ha puesto marrón como el de la foto, pero le he puesto por encima el bechamel con un poquito de perejil. Y se parece bastante al de la foto con verduritas aquí al lado. La verdad que estoy súper a gusto y contento con los resultados que estoy consiguiendo, porque se parecen un montón a las fotos de Google. Así que, ya sabéis, aquí lo tenemos. Ahora voy a comer, que esto tiene una pinta muy buena. Buenísimo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Recuerda suscribirte al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si me sigues en Instagram ya sería un detallazo para mí y para todo el mundo. Arroba y Mene García en Instagram. Nos vemos aquí el vídeo del viernes. Y espero que seáis felices y ánimo en esta cuarentena maravillosa que estamos teniendo. Espero que ya se acabe pronto, porque yo ya de verdad no puedo más. Nos vemos el viernes. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!